Música Promesa a nosotros, hoy en el día de hoy estamos entregándole a las personas de necesidades extremas, la ayuda que el Presidente de la República Alemana a través de esta gobernación y ya eso se ha convertido en una práctica de esta gestión, cosa que nosotros sobremanera agradecemos que se nos faciliten esos pequeños recursos porque de verdad que son gente con muchas necesidades, de medicamentos, comida, vivienda, etcétera, etcétera y nosotros es posible que en el año que viene ampliemos un poco más el programa para seguir favoreciendo más personas con ese tipo de necesidades. Viene mucha gente a que lo incluyan, pero los recursos son muy limitados, nosotros quisiéramos entregar más, pero de todas maneras también vamos a aprovechar la ocasión para informar a través de estos medios de que ya estamos prácticamente en Navidad y que la fiesta que el Presidente de la República le hace a cada uno de los municipios, ya estamos preparando los escenarios. Habrá fiesta navideña en cada uno de los municipios de la provincia de Duarte. Habrán cajas suficientes, canastas navideñas suficientes para San Francisco de Mancorí y la provincia de Duarte. Todo eso viene en camino. Habrán juguetes para los niños. Todo eso viene en camino. Así que tendríamos nosotros una Navidad alegre con mucha abundancia por parte del Plan Social de la Presidencia y del Presidente de la República. También ya tenemos en nuestra mano los cheques correspondientes al sueldo número 13. Ya esos cheques están aquí en la Administración, listos para ser entregados. Tan pronto llegue el día anunciado por el Presidente de la República de la entrega de esos cheques navideños. Así que pienso yo que vamos a tener una Navidad aquí en la provincia alegre y también podríamos nosotros decir que estamos acercándonos para la visita del Presidente aquí en San Francisco de Mancorí.